Ubicándose en el partidor los competidores de esta undécima carrera. No corre ten con ten. Va a ubicarse Dale Flora. Preparándose. Partieron. El Flecha en la delantera. Segundo, Rilly Bowman. Tercero por fuera, Plácido Domingo. Cuarto, Lacky Bus, curva de los 900. En el quinto, Chomba Gruesa. Séptimo, Alcacán. Octavo, Pyongyang. En la penúltima ubicación, Dale Flora. Último, Lomu. Girando la curva. El Flecha en la delantera. Segundo, Rally Bowman. Tercero por fuera, Plácido Domingo. Cuarto, Lacky Bus entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera. El Flecha, segundo, Rilly Bowman. Tercero por el lado interior, Lacky Bus. Cuarto, por fuera a la orden. Pasaron los 400. Rilly Bowman pasó al primer lugar. Segundo, Lacky Bus. Tercero, El Flecha. Cuarto, Chomba Gruesa por el lado interior. Quinto, por fuera a la orden. 200 metros finales a corta distancia. Lacky Bus pasa al primer lugar. Segundo, Rilly Bowman. Tercero, Chomba Gruesa por el lado interior. Está a corta distancia. Pasa a la segunda ubicación. Pescuezo de ventaja para Lacky Bus. Segundo, Chomba Gruesa. Sigue a corta distancia. Chomba Gruesa pasa al primer lugar. Cae a esa ventaja. Se estrecha la llegada con la quibote. Tercero, Rilly Bowman. Cuarto, Pion Yang. Quinto a la orden. Sexto, Aljacán. Después viene en Dale Flora. El Flecha. Lomu. Plácido Domingo. Se estrecha el primer lugar. Y otra hermosa definición en esta la décimo primera competencia en tiro de 1.100 metros adentro del 8. Chomba Gruesa con Kevin Spina en la definición a 6 con 10. Defines con el 5, Lacky Bus. Y Cristian Salinas a 3 pesos con 50. Luego se sumó el número 6, Rilly Bowman, con Nicolás Ramírez. Y el dividendo de 3 con 20. Esperamos el orden oficial. Gracias. Gracias. Un décima carrera. Primero. Primero. El 5, Lacky Bus. Segundo. El 8, Chomba Gruesa. Tercero. El 6, Rilly Bowman. Cuarto. El 10, Pion Yang. Quinto. El 11 a la orden. Ganada por Ventaja Perceptible. El tercero a nariz. El cuarto a dos cuerpos. El tiempo, minuto 9 segundos y 42 centésimas. Preparándose. Atención al público. Senta a lado. Reclamo a primer lugar. El flecha en la delantera. Segundo, Rilly Bowman. Tercero por fuera, Plácido Domingo. Cuarto, Lacky Bus. Curve de los 900. En el quinto a la sexta, Chomba Gruesa. Séptimo, Alcacán. Octavo, Pion Yang. En la penúltima ubicación, Dale Flora. Último, Lomu. Girando la curva. El flecha en la delantera. Segundo, Rilly Bowman. Tercero por fuera, Plácido Domingo. Cuarto, Lacky Bus. Entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera. El flecha. Segundo, Rilly Bowman. Tercero por el lado interior. Lacky Bus. Cuarto por fuera a la orden. Pasaron los 400. Rilly Bowman pasó al primer lugar. Segundo, Lacky Bus. Tercero, el flecha. Cuarto, Chomba Gruesa por el lado interior. Quinto por fuera a la orden. 200 metros finales. A corta distancia, Lacky Bus pasa al primer lugar. Segundo, Rilly Bowman. Tercero, Chomba. Se confirma el orden a primer lugar. A corta distancia. Pasa a la segunda ubicación. Pescuezo de ventaja para Lacky Bus. Segundo, Chomba Gruesa. Sigue a corta distancia. Chomba Gruesa pasa al primer lugar. Caeza de ventaja. Es estrecha la llegada con Lacky Bus. Tercero, Rilly Bowman. Cuarto, Bion Jan. Quinto a la orden. Sexto, Aljacán. Después viene en Dale Flora. El flecha. Lomu. Plácido Domingo. Es estrecho el primer lugar. El flecha. El flecha. Gracias.